¿Cómo estaría la Argentina con el sistema de jubilación privada? Porque hoy la mayoría de los jubilados cobran 100 dólares. Pues eso es una verdadera vergüenza. Estarían mejor si hubiesen aportado todos los años desde 1994, 2005. Fíjate Diego, tú has dicho algo muy importante. Si la gran mayoría está en el sector informal, no van a existir los aportes necesarios para cubrir una mínima pensión. Los fondos desaparecen. El problema no está solamente en el sistema jubilatorio y en la fórmula mágica, sino que hay algo más. No, no, necesitas formalidad. Te comento rápidamente, en un trabajo que hice en un país del África, había dos equipos. Uno tratando de resolver el déficit que tenía el sector formal de pensiones, donde los empleados y empleadores contribuían. Yo estaba a cargo del sector informal, porque también necesitan tener una pensión. ¿Qué porcentaje de la población estaba en el informal y en el formal? Acá es 50-50. No, no, allá era mucho peor, 80%. ¿Era informal? Informal, sí. Estamos un poco mejor que África, mirá que bien. Bueno, de algunos países de África. Entonces, ¿qué pasaba? Hicimos una campaña para contar a la gente informal lo importante que era tener beneficios en la edad donde uno deja de trabajar o de poder trabajar. Estaban fascinados. Muchos de ellos decían, ¿cuándo empezamos a contribuir? Entonces, el secreto del sector informal es como la venta de celulares. Tiene que ser atractivo. No puedes buscar a la gente, ellos tienen que venir. Pero eso es muy difícil y requiere quizá la fórmula mágica. Comunicación. Muchísima comunicación. Explicar. No, si le explicas a gente que ha visto que en la edad, cuando no podían trabajar, se quedaban dependiendo de limosna, dicen, no, yo quiero ahorrar ahora, quiero hacerlo. Y si tienes una entidad detrás de eso, sólida, que cumple, es una solución fantástica. Ahora, ¿cómo es eso en un país como la Argentina? En donde la legislación laboral es prácticamente, es un cartel, pobres, pobres, es un cartel con el que nacen los trabajadores, que dice, ni se te ocurra contratarme porque te hacen juicios, etcétera, etcétera. Y las pymes, que son las que quiebran con esos juicios, me imagino que en todos los países del mundo, pero en la Argentina especialmente, emplean al 80% de los trabajadores. Es muy lindo las grandes empresas, todos queremos trabajar para Google, Microsoft, pero lamentablemente el 80% del empleo está en las pymes. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque yo puedo decir, ay, qué lindo, yo quiero tener aportes, pero alguien me tiene que contratar en blanco. Mira, ese es un problema serio que podríamos dedicarle una sesión completa, quizás varias, porque son temas muy complejos, difíciles de tratar, pero algunos países lo han resuelto, obviamente. No, si ves Estados Unidos y muchos otros países latinoamericanos. Eso es interesante, porque nosotros nos comparamos con Europa, ahora nos estamos comparando a ver si podemos imitar a Perú. ¿Qué países lo están resolviendo? Bueno, ahí hay una lista grande. El secreto de todo esto es tener el valor de pensar que si uno cambia la reforma laboral, permite la libre contratación y la libre salida del mercado, entonces se va a crear más empleo. Pero ese miedo de saltar a este nuevo modelo impide que los países cambien esa metodología y sea más, bueno, vaya más a la protección del empleado, sin darse cuenta que le están limitando sus opciones, porque el empleador no es un fondo de caridad. ¿Qué es lo que más te da? ¡Gracias!